¿Qué es la tragedia del incendio que ha asolado en los cerros de Valparaíso? Ante la tragedia del incendio que ha asolado en los cerros de Valparaíso en estos últimos días, Paine se ha organizado para poder mandar ayuda a los damnificados de esta terrible tragedia. Y estamos precisamente con el alcalde, don Diego Vergara, para hacer este llamado a los paininos para que se sumen a esta ayuda. ¿Qué tal, alcalde? Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy importante un llamado a todo Paine. Y a todo Wynn, y a todo San Francisco Montazal, todos los vecinos que están acá. Acá tenemos una empresa de transporte que nos ayudó con una rampa gigante para poder llenarla. La idea, ¿cuál es la siguiente? Hacer las cosas ordenadamente. De aquí, que hoy día es lunes, al próximo domingo, esta rampa va a estar acá hasta que se vaya completa. No queremos llegar un viernes donde el alcalde de Valparaíso porque queramos generar realmente un problema. Queremos llegar a inicio de semana y mandar gente de acá, del municipio, de la municipalidad, a descargar allá, en el lugar que él pida y dejarlo en el lugar que él establezca. Y no entregar, como realmente se ve en documentales de África, entregando cosas que en el fondo no debiera ser todo ordenado. Así que vamos en ayuda al paradiso, especialmente el alcalde que está súper complicado, mi colega. Bueno, y toda la gente, toda la gente está súper complicada. Son dos mil, casi tres mil casas que en el fondo se quemaron. Es un infierno que yo creo que no, bueno, no se le desea a nadie. Yo viví en carne propia lo que fue un incendio y es complicado, y es súper complicado. Tú pierdes todo, aquí no hay nada. Personas que tienen y personas que no tienen sufren por igual. Todos pierden todo, así que hay que ir en ayuda. Agradecemos a la gente que está llegando. Imagínate, son cuarto por las cuatro de la tarde y lleva tres horas esta rampa acá y empezó ya la difusión. Conseguir un llamado, vengan para acá hasta las nueve de la noche. Estamos ahí disponibles para que traigan su ayuda. Lo más importante, agua, pañales y alimentos no perecibles. Nada más. Ropa, les agradecemos un montón. Hemos devuelto gente con muy buenas intenciones, hemos devuelto con ropa porque la idea es que no llevar más ropa. El alcalde nos pidió y la comunidad también nos pide no mandar más ropa, que es lo primero que llega. ¿Quién no tiene en el clóset ropa desocupada? Todos tenemos. Entonces, si vamos a ayudar, llevar alimentos no perecibles, llevar como se llama pañales, que nunca están de más. El pañal siempre es muy necesario y claramente billones con agua los esperamos acá. Lo más importante es que entran los no perecibles. También traigan leche en polvo o leche líquida que dura bastante tiempo, que se puede acumular y se puede entregar de forma muy ordenada en Valparaíso. Así que vamos a ayudar a los hermanos de Valparaíso. Y vengan, estamos en el patio del Santa Isabel, en la esquina del reloj de Paine. Para que la gente entiende. En el reloj de Paine, en la esquina del Santa Isabel, está la rampa de un amigo transportista que nos prestó esta rampa. Le agradecemos al Pato Labé que nos trajo este tema. Y a toda la gente que venga, porque tenemos que llenarla, es bastante grande, cabe la ayuda de todas las comunidades. La ayuda de Pintué, que se está haciendo, aquí hay un camión. La ayuda de Peralillo, que se está haciendo, acá hay un camión. La ayuda de los Chahinos, aquí está el camión. Esto hay que llenarlo entre todas las comunas y llevar una rampa llena es hartos, hartos kilos. Así que los invitamos a participar con nosotros. Y como muestra de que la comunidad de Paineina está poniéndose con la comunidad de Valparaíso, estamos con Valesca, una de las vecinas que también se ha acercado a esta hora para colaborar con la ciudad porteña. ¿Cómo estás, Valesca? Muy bien, aquí apoyando, apoyando aquí a Valparaíso, todo lo que está sucediendo. Y decirle aquí a todos los Paineinos que podamos también mostrar, porque somos el corazón de Chile. Como dice ahí el eslogan, que podamos también poner el corazón como Paineino y poder ayudar a esto que ha sucedido. Que no había, ni una otra cosa, como sucedió nomás. Y poder ayudar a todo, eso. ¿Qué trajiste tú en estos momentos? Bueno, traje ropa de bebé, traje una cuna y cosas. Eso, para poder ayudar en algo, poder aportar algún poco de ayuda. Y finalmente, llamado entonces para que la gente se venga acá y recordemos dónde estamos. Aquí estamos en 18 de septiembre con Baquedano, al frente de la Municipalidad de Paine, en el Santa Isabel. Eso. Y no solamente la comunidad, los vecinos de Paine están, y bueno, los alrededores están colocándose con ayuda para los hermanos porteños, sino que también la Municipalidad. Y estamos junto a Daniela Farías, la encargada de Viveco Hospital, en nombre de la Municipalidad, para que también nos ilustre de cómo se está ayudando a la gente de Valparaíso. Así es, Rodrigo. Gracias. Mira, estamos acá desde la mañana. La idea es invitar a toda la comunidad painina que se anime, se comprometa, venga a apoyarnos acá. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta el domingo, recibiendo todo tipo de alimento no perecible. Ropa no estamos recibiendo porque ya nos ha llegado información que ya es suficiente. La idea es llenar un camión que tenemos acá, a espaldas nuestras. Vamos a estar de 9 de la mañana hasta 9 de la noche, como bien les comentaba. También invitamos a todos los voluntarios. Sabemos que hay mucho acá en la comuna. Las organizaciones sociales, los scouts, los jóvenes, los colegios, los centros de alumnos, que se animen y vengan a apoyarnos. La idea no es tan solo un tema municipal, sino que nos involucra a toda la comunidad en conjunto. Así que el llamado está hecho. Estamos trabajando en conjunto con el alcalde. Hoy día hicimos los llamados a las radios, como bien sabemos acá, por Twitter, por Facebook. La idea es que vengan. Recién llevamos, estamos aproximadamente 4 o 5 horas, llevamos aquí trabajando. Estamos de a poco, pero tenemos toda la esperanza y la convicción de que la comunidad de Paine se va a animar y vamos a llenar este camión y quizás pueda ser otro más que vamos a enviar, que vamos camino ya. El lunes pretendemos ir a Valparaíso a dejar esta ayuda. Recordemos la ayuda, ¿en qué consiste la ayuda? ¿Qué es lo que tienen que traer y qué es lo que no tienen que traer? Bueno, como bien mencionaba, ropa ya nos ha llegado a la información desde Valparaíso, que por el momento no, ya están ok con ese tema. Sí, alimentos no perecibles, pañales, pañales para adultos, pañales para niños, artículos de aseo. Es súper importante el tema de los artículos de aseo. Acá tenemos un equipo en este minuto de aseo y un nato que nos ayuda a seleccionar la ayuda. Tenemos un registro también de quiénes son los que nos están entregando esta ayuda. Estamos bastante también contentos. Mucha gente de los campamentos ha venido a ayudarnos en este minuto, que es algo súper bonito para nosotros. Las primeras ayudas han sido de esos sectores, así que los llamados también a todos los sectores que vengan a apoyarnos. Es importante que usted pueda colaborar con lo que tenga a mano, lo que pueda también comprar, porque una de las cosas que se está pidiendo es que estos artículos estén a disposición de los damnificados como si estuvieran nuevos. Les recordamos que estamos ubicados en el Strip Center, afuera del Strip Center, en la esquina del 18 de septiembre, con Baqueano. Si usted, por cualquier motivo, es de localidades más alejadas de Paine Century y no pudiera venir para acá, Dideco Hospital, con Daniel acá fuera de micrófono, nos estaba mencionando que puede llevar usted su colaboración al Dideco Hospital allá en Avenida El Cáñamo, en calle El Cáñamo, en la localidad de Hospital, o si no, si es en la localidad de Huelquén, estamos en conversación con los directores de los colegios para que usted, por ejemplo, pueda llevarlo al Liceo de Huelquén, que es de la parte oriente, para que no tenga que movilizarse hasta acá. De todas maneras, lo importante es concientizarse, tener la ayuda a mano y poder mandarla de alguna manera a Valparaíso, como mencionó el alcalde, el próximo lunes es el plazo límite para poder mandar este acoplado de camión a la región de Valparaíso, a la ciudad, para poder ayudar a los damnificados de este voraz incendio que ya ha consumido varias hectáreas y muchas casas de la ciudad porteña. Nosotros les agradecemos de antemano su ayuda y nos estamos viendo en otra nota de Paine TV y a apoyar a nuestros hermanos de Valparaíso.